Y las palmas arriba, todo el mundo en la casa Queremos como amigos ¡Arriba! ¡Eternamente! ¡Va la gana! Para Humberto Ortiz, la FM, welcome Hoy que estamos separados Ya no hay nada entre los dos El amor que nos unía En la nada se quedó Yo no quise lastimarte Siempre voy a recordar Los momentos tan felices Nadie los podrá borrar Seamos amigos Si ya no hay amor Seamos amigos Por el día de los dos Seamos amigos Si ya no hay amor Seamos amigos Por el día de los dos Si ya no hay nada Para toda la gente Quiero completar Quiero completar todas mis ansias Por eso te amo Por eso te amo Como nunca yo amé Por eso te quiero Conmigo mi amor Por eso te amo No sé cómo te engañé No sé cómo te engañé Si después de pensar Que algún día No te iba a temer No hay otra como vos Qué grande El aplauso bien fuerte Mala gata Cómo te engañé